Y hablando de información... Vamos a repasar, te parece bien, la portada digital de la agencia estatal TELAM. Claro que sí, tiene que ver con esto. Empresarios estadounidenses en Argentina expresaron su voluntad de colaborar con el gobierno. La Cámara de Comercio de los Estados Unidos manifestó puntualmente su apoyo y voluntad de colaborar con el gobierno nacional en la causa que enfrenta a los fondos buitre. Y asimismo alertó sobre el impacto financiero, económico y social que el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos a la apelación argentina puede tener en el país. Me dirijo usted en nombre de Amcham para hacerle llegar nuestro apoyo y voluntad de colaborar en lo que está a nuestro alcance en la búsqueda de una resolución satisfactoria ante la situación suscitada por la decisión conocida esta semana de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, indicó Díaz. La entidad destacó la demostración de la Argentina de ir paulatinamente regularizando su frente externo a partir de las últimas decisiones tomadas por el gobierno, es lo que señaló la titular de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, el titular Alejandro Díaz.